Me hicieron las uñas más feas del mundo, en serio, horribles. Siempre llevo diseños súper lindos, súper exóticos cuando me van a hacer las uñas, pero esta vez llevé este diseño horrible a ver qué harían, cómo lo podrían recrear y si de pronto lograban que quedaran no tan horribles. A las uñas les corrigieron principalmente tres cosas para que ya quedaran muchísimo mejor. Vamos a ver si ustedes logran adivinar cuáles fueron esas tres cosas en los comentarios y bueno, después de siete horas, así quedaron entonces las uñas más horribles del mundo.